El escritor oliventino Daniel Silva presentará este viernes 14 de septiembre en el Patio de Armas del Castillo su primera novela de corte clásico bizantina y de metaliteratura que ha llamado El gorrión blanco. Se trata de una publicación que el autor define como un libro de desarrollo personal y crecimiento espiritual y sus elementos y personajes esenciales serán representados en la presentación por el grupo de teatro Olixénica. La obra se dará a conocer a las nueve y media de la noche. Daniel Silva se estrenará este viernes 14 de septiembre como novelista en el Patio de Armas del Castillo. Lo hará a las nueve y media de la noche presentando el primer libro que él mismo ha maquetado y publicado con el nombre del gorrión blanco y en el que ha escrito un relato de seis capítulos que trasladarán al lector a lo más recóndito del inconsciente poniendo de manifiesto las miserias y bondades del ser humano. Se trata de una novela de corte clásico pero que también incorpora elementos de metaliteratura que lo explicaré después, también elementos psicológicos y bueno, aunque es una novela corta es bastante interesante respecto a temática porque engloba también, en fin, relato lucianesco por otra parte, novela bizantina y bueno, tampoco quiero hacer demasiado spoiler al espectador en este caso pero bueno, esencialmente es un libro de desarrollo personal y crecimiento espiritual. El autor estará acompañado en la presentación de su novela por el grupo de teatro oliescénica que dirige María Jesús Delgado López y junto a esta agrupación local realizará un montaje escénico de unos 20 minutos de duración recreando en ella los escenarios y personajes principales a los que se debe su publicación. Vamos a representar los elementos esenciales de la novela, todo muy condensado pero no se trata en sí de una representación teatral de la novela entera porque si no nos llevaría muchísimo más tiempo, no se descarta para un futuro pero ahora mismo simplemente es la presentación y bueno, pues estaremos ahí y trataremos de hacerlo lo más ameno posible. El acto literario concluirá con una degustación y firma de ejemplares del gorrión blanco que ya es posible adquirirlo en librerías de Olivenza al precio de 10 euros.